Bueno banda, como todos ya saben, el palomo murió hace unos días atropellado y Juanito lo enterró aquí enfrente de su casa en la banqueta y hoy le vamos a hacer... ¿qué fue? Ah, ya es donde lo enterramos Ah, y vamos a ir su velorio, aquí Entonces le hicimos este pequeño homenaje al palomo pero al Juan le toca poner la cruz y prender la veladora Ok, bueno, pero tú por la cruz Ah, gracias Pepe Ya nomás le puedo estar con una piedra Oye, aquí hay una piedra Con esta Estamos en un hoyo más grande Fíjate, agarrala bien Espérate Y así se ensambla O con esta Con esta digo que estás perfecto Con cuidado Pero, a ver, grabame poniéndole estos putazos Con esa te digo un... Se hizo Bueno, banda, el Juan se va a aventar una oración y le va a poner la veladora al palomo Pero te sabes una oración, güey No No, mamá, préndele la vela, güey Sí Ánimo, palomo, te extrañaré, la neta Lo extrañaremos todos Te extrañaremos todos En serio Que en paz descanse nuestro querido palomo En serio Ay, mijito Ay, mijito